¡Eso es bueno! Son muchos suscriptores que me han dicho de que Cómo es que pueden crear su cuenta de Paypal Pues sin este tipo de tarjetas Y esto se debe a que hace un par de semanas Hace un par de días Saqué un tutorial para cómo tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis Que de hecho si no has ido a ver lo que es este método Se los estaré dejando allá arriba Para que cuando termines de ver lo que es este tutorial Puedas irte a ver el otro Y yo digo que si complementas este tutorial más el otro Ya todo quedará en ti Y te digo que podrás estar generando ingresos Así que pues puedes intentarlo Y lo más probable es que te funcione Así que de verdad estos tipos de videos No los encuentras en ningún otro lado Y por eso este video se merece una tremenda suscripción Así que pícale al botón de suscribirse Activando las notificaciones Y pues por qué no deja tu buen like Así que lo que vamos a hacer es irnos a lo que es el Google Chrome Para que entres a Paypal.com Así que vamos a entrar Ya que este es el sitio oficial de Paypal Así que pues pueden entrar desde el Google Chrome O simplemente desde la aplicación Yo les recomiendo desde que sea desde algún navegador Para que puedas seguir los mismos pasos que yo voy a realizar Y te pueda hacer mucho más sencillo lo que es este proceso Pueden ver que aquí te sale pues la interfaz El inicio y todo lo que necesitas Así que lo que vamos a hacer es darle en registrarte ahora ¿Para qué? Para crearnos lo que es una cuenta Aquí te salen dos opciones Crear cuenta personal y crear cuenta de negocios Así que vamos a irnos por la primera Ya que pues esto es lo más sencillo que podemos hacer Y aquí nos pide lo que es nuestro número de teléfono Ahora Aquí hubo un pequeño corte Porque yo ingresé mi número de teléfono Lo que va a pasar es que una vez que ingreses tu número de teléfono Te va a llegar un mensaje a tu bandeja de entrada de mensajes Así que te va a llegar un simple código Que después te pedirá que lo pongas Por lo regular si no estoy mal es de seis dígitos Así que lo vas a ingresar y ya vas a tener lo mismo que acá tengo Ahora Si es que no te pide el número de teléfono Y solo te pide un correo y contraseña Pues excelente Pero pueden ver que Pues aquí está súper sencillo En este caso me acabo de hacer lo que es este correo Por lo cual Pues no lo uso para nada Sino que es para hacer lo que es este tutorial Aquí vamos a poner lo que son nombres y apellidos Aquí le voy a poner Kevin Kevin Para que pues sea súper más sencillo Apedido materno Aquí puedes rellenar lo que son estos datos Ahora Yo que les recomiendo Que antes de hacer este proceso Le pidas tan siquiera Ayuda a tu papá A tu mamá O algún tutor Para que te ayude con este proceso Y también pues que estén enterados De cómo funciona este Ya que más adelante pues Te puede servir de bastante Entonces en lo personal Yo les recomiendo que Antes de hacer todo esto Vayas con tu papá Vayas con tu mamá Y le digas Hey me quiero hacer una cuenta de Paypal Para recibir No sé algún depósito O algo así Súper sencillo Y yo les aseguro Que si Que si les explican Que es Paypal Y cómo funciona Les va a decir Ok Yo te ayudo No hay ningún problema Vamos a hacerlo Así que en los siguientes datos Vamos a poner lo que es Una contraseña La vas a repetir Arriba y abajo Así que yo aquí acabo de rellenar Lo que son estos datos Le vamos a dar En siguiente Y te va a pedir Lo que es tu fecha de nacimiento Más que nada Datos personales Por eso es que yo les menciono Que les menciona a sus papás Para que les ayuden A hacer lo que es este proceso Y otra cosa Que he visto demasiado En los comentarios De mis videos Es que Que les ayude a crecer En su cuenta En su canal de YouTube En su Instagram O en Facebook Que es lo que más me dicen Si tú quieres que promocionen Lo que es tu canal Tu cuenta de Instagram Tu cuenta de Facebook Tu cuenta de Twitter O lo que sea Pues nada más Envíame un mensaje A mi Instagram Que te está apareciendo Aquí abajito Y pues dime Hey Kevin Ayúdame a promocionar Lo que es mi cuenta de YouTube Mi cuenta de Instagram Y pues nos pondremos En contacto por ahí Así que Pues mi Instagram Lo tendrán acá abajo En la descripción Fecha de nacimiento Aquí vamos a poner Igualmente Lo que es una fecha Aquí pueden ver Que pues Inventé estos datos Más que nada Para hacer lo que es este video Así que Vamos a darle En aceptar Y crear cuenta Pueden ver Que en estos procesos Va a cargar esta parte Y aquí te dice Casi ha terminado ¿Qué deseas hacer con su cuenta? Comprar con confianza Tienes que asociar aquí Una cuenta bancaria O asociar una tarjeta De crédito Pero si vemos Abajo en la parte inferior Dice Ahora no Asociar tarjeta Para futuros pagos Así que Le vas a dar Click ahí Y aquí te va a decir Hey Asociar una tarjeta Para que puedas hacer pagos Pero Bajamos un poquito Y abajo dice Lo haré más tarde Así que Déjense un buen like Como les menciono Esto no lo verán En otro canal Y claramente Se merece un tremendo Like y suscripción Así que Pueden ver Su cuenta Está lista Ya puedes pagar con Paypal En millones de sitios web Y ya está Pueden ver que La cuenta de Paypal Ya está lista Ahora Les voy a dar Unas recomendaciones De qué es lo que pueden hacer Y cómo es que La pueden utilizar Pues bien Ya que como les menciono Este tutorial Lo hago a petición De que en los otros métodos De cómo tener tarjetas De la Google Play Totalmente gratis Los pagos O los depósitos Que se hacen Por lo regular Son por Paypal Más que nada Yo es lo que les recomiendo Para que lo depositen Aquí en Paypal Y ya después Lo puedan utilizar En otro lado Si se quieren comprar Una pizza Un mouse en Amazon Una compu En Mercado Libre Lo que sea Pues con su Paypal Ya lo pueden utilizar Ahora pueden ver Que aquí ya lo tenemos Todo Pero Pero Ahí va un pero Ya que a partir De que recibas El primer pago Vas a tener 30 días Para asociar Lo que es Una tarjeta De crédito O de débito Como sea Por esto es que Les menciono Que puedan O hablen con sus papás Para que les ayuden A hacer este proceso Ya que si después De esos 30 días Que te hicieron El pago No asocias La tarjeta De débito O crédito No vas a poder Recibir más pagos Así que Pues yo te recomiendo Que los hables con ellos Y si no No hay ningún problema Échale ganas En 30 días Recibe todos los pagos Que tengas Que recibir Y ya te compras Lo que quieras Así Full Full Así que Pues yo le recomendaría esto Y otra desventaja Que tendrías Es que No puedes hacer Tu pagos O sea Si yo quisiera Enviarle un pago A otra persona Desde esta cuenta No se puede hacer Solo puedes recibir Hasta que asocies Una tarjeta Para que puedas realizar Y pues Recibir pagos Entonces Esas son las únicas Desventajas Claramente Pues no es necesario Asociarla Solo que Tienes un tiempo estimado De aproximadamente Más de 30 días Si no estoy mal Para que la asocies Y si no Antes de esos 30 días Puedes recibir Lo que son Todos los pagos Y listo Ahora A partir de ahorita No está corriendo el tiempo De que Pues de que Recibamos los pagos Sino que Empieza a correr Esos 30 días A partir de que Recibo el primer pago Si es que no me entendieron Voy a explicarles Desde la compu A ver Yo en estos momentos Me acabo de hacer Un depósito De 5 pesos mexicanos Que no es nada Claramente Aquí Paypal Se queda con una comisión Pero no se preocupen Por eso Entonces Yo me hice Este depósito Y yo tengo Aproximadamente Como les menciono Más de 30 días Para que asocie La tarjeta De débito O crédito Para que Siga recibiendo Más pagos Entonces A partir De que tú Recibes El primer pago Empieza a correr Lo que es Pues el tiempo Si no recibes Ningún pago No te preocupes Porque no va a recorrer Ningún tiempo Hasta que tú Realices el primero O recibas Más que nada El primero Así que Pueden ver que aquí está Por eso es que yo les menciono Que hablen con su tutor Le mencionen Cómo funciona Paypal O para qué Lo utilizarían Y yo les aseguro De que le van a ayudar Así que así de sencillo Tú puedes empezar A recibir tus paguitos De lo que tú quieras Y pues yo hasta aquí Me iré despidiendo Espero que realmente Les haya gustado Lo que es este video Antes de que te vayas Te invito a que vayas a ver Lo que es este video Que te está apareciendo Ya que es un Super videazo Así que Ve y comenta Vengo del video De Paypal Y te voy a saludar En lo que es Mi próximo video ¡Gracias!